Va para ustedes con cariño. Y nos acompaña con las palmas. ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¡Arriba! 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 Y se organiza la fuga y todo va a escapar, entonces yo me pregunto pa' dónde me voy. Y se organiza la fuga y todo va a escapar, entonces yo me pregunto pa' dónde me voy. Baila Patera, baila Patera, baila Patera, huyendo me voy. ¡Rigo, tira, rigo, tira, jaja! ¡No, señor! ¡Yo nací en la malleque! Nací en la malleque, esclavo yo soy, Nací en la malleque, soy negro señor. Nací en la malleque, esclavo yo soy, Nací en la malleque, soy negro señor. Si se revisa la puta, todo no me acaba, Entonces yo me pregunto pa' donde me voy. Si se revisa la puta, todo no me acaba, Entonces yo me pregunto pa' donde me voy. ¡Vaya patera, vaya patera! ¡Vaya patera, un viento me voy! ¡Vaya patera, vaya patera! ¡Vaya patera, un viento me voy! ¡Vaya patera, vaya patera! Venga la mayacana, muchísimas gracias.